Lo que canta esta piba es tremendo, me encanta tenerla acá, como ya lo habíamos contado. Sole Pastoruti, la Sole querida de Arequito y desde Arequito. ¿Cómo estás Sole? Bienvenida, buen mediodía. Buen mediodía para vos también, ya te interrumpí, perdón. Al mejor estilo Mirta Alegrán me metí a la... En las casas de la gente que está buenísima. Nos encanta tenerte Sole, es un placer charlar con vos y además venís ya formando parte de la vida de la gente con estos shows de Movistar que estamos viendo, las imágenes espectaculares. La verdad es que fueron shows increíbles y te digo que hasta el día de hoy extraño lo que vimos, me gustaría repetirlo porque fue una cosa, si bien fue programada desde mucho tiempo, porque bueno, al principio del show fue por la pandemia un streaming, después cuando pudimos hacerlo con la gente ahí, fue todo mágico, ¿viste? Fue mucho más emocionante, fue como mejor que lo que había soñado y eso para mí es mucho decir porque yo soy una persona muy exigente y creo que todo esto que nos ocurrió en estos tiempos hizo que también cuando nos encontramos con el público se disfrute de otro lugar, ¿no? Cada canción tiene otro significado, la letra, así que fue maravilloso. Bueno, te veo, te veo muy contenta, esas imágenes espectaculares porque fue una fiesta realmente, presentar este disco que lo había presentado por streaming, pero nada, las sensaciones de presentarlo con la gente tienen otra cosita, otro gustito, nada, no hay comparación Sole. No hay comparación y la verdad es que, te repito, es como, yo en el streaming, bueno, no me quedó otra que hacerlo, no teníamos otra opción en aquel momento, pero no es lo mismo, ¿viste? Es como que tener el, no sé, hay como una energía con la gente y aparte es lo que te dije un poco antes al principio de la nota, siento que hay también una necesidad de vernos, de cantarnos, de acariciarnos de alguna manera, ¿no? No, todavía tenemos que estar distantes, pero siento que hay mucha necesidad de cariño y la música siempre representó un poco eso, ¿viste? Fue siempre como la grata compañía, cualquier tipo de música, ¿eh? No solamente la que oyó y siento que el público necesita de esas melodías y de salir y cantar, ¿no? Y bueno, agradecer también los que pueden ir hoy a un recital, los que podemos ir a un recital tenemos que agradecer porque todavía somos sobrevivientes de una pandemia y eso está buenísimo, ¿no? Va a haber Chinguichingui en Rosario, ¿eh? El 20 y 21 de noviembre, este Chinguichingui que me encanta porque además tiene una energía espectacular. ¿Cómo hace mover ese tema, ah? Me encanta porque cuenta la historia de tu arequito, ¿no? De los bailes. Sí, en realidad es que cuando le escribí con Juan José Castelli, que es mi economista, con Pablo Cordero, lo que me imaginé es lo que pasa en cualquier pueblo cuando hay una fiesta, ¿viste? En cualquier pueblo pequeño, una fiesta que esté desarrollándose en el centro, ¿viste? Te llama la atención, aunque no te guste ni quien esté cantando ni el tipo de convocatoria, vos vas y pasás, ¿viste? Con el auto, o la señora sale un ratito antes de la casa con el mate y la reposera a cuspear, ¿no? ¿Quién va, quién pasa caminando por la vereda? Porque hay movimiento y genera un poco eso. Bueno, lo de los fuegos artificiales que ya casi es una cosa del pasado en muchos lugares porque, ¿viste? Los que están con ruidos se han prohibido, pero lo que pasa en cualquier pueblo, ¿no? Uno encerraba a los perros porque los perros empezaban a enloquecerse y se nos escapaban y además, este... No sé, todas estas cosas que generan una fiesta en un pueblo. Pero bueno, lo de Rosario, el chingui chingui y lo que es la música de mi vida, que así se va a llamar este espectáculo, que gracias a Dios ya hago toda una primera función. Quiero agradecerle al público a Rosario porque para mí eso es un regalo muy, muy, muy lindo. Ahora agregamos el 21, que es domingo, la segunda función. Es una propuesta un poco diferente a lo que acabas de ver en imágenes porque la idea es un show totalmente a la carta. Esto lo hicimos en Carlos Paz, como ya en Rosario estuvimos haciendo el chingui chingui en el verano, en el anfiteatro, plena pandemia, pero la gente nos acompañó y fue increíble también como estuvo ahí. La idea es que cada uno elija su canción y que todo el repertorio de esa noche, que yo lo voy a conocer 15 minutos antes de subir al escenario, sea del agrado del público. Entonces voy a decir en un momento, mirá, voy a cantar, no sé, voy a decir cualquier tema, ¿no? Brindis. Te puede pedir cualquiera. Claro, cualquiera. Escuchá Sole. En algunos lugares le hicimos con un código QR, para que, o sea, entrás al teatro y escaneás un código QR, pones tu nombre, decís qué canción querés y a quién se la querés dedicar y yo después te nombro. Tenemos diálogos todos. Muy bueno. Y en otros lugares es un poco más a la antigua, ¿no? Escribiendo. La cartita. O en un papel, claro, o en una tablet que alguien te aborda en la cola de entrada al teatro y te pregunta, che, qué canción querés, por qué la querés, por qué la elegiste. Entonces, es piano y voz, el espectáculo nos fue súper bien con este espectáculo en Tucumán, en Carlos Paz. La gente se va muy emocionada, llorando, porque, bueno, es un espectáculo armado por la gente. Es así. Y me encanta porque vos tenés una gimnasia, digo, que pocos artistas tienen, que es eso que me gusta, la improvisación. Vas a ir a jugar y a sorprenderte, porque también cuando armás un recital me imagino que no es lo mismo a que 15 minutos antes te digan, bueno, vamos a hacer estas canciones. A mí me encanta, porque primero que el del 20 va a ser diferente al 21, seguro, eso también está bueno. También el 19 estamos en Rosario haciendo un espectáculo, venimos como de gira. Entonces, canto canciones diferentes, yo que soy, de aburrirme fácilmente está bueno. Y lo que vos dijiste es como una palabra clave, improvisar, ser como, dejarse llevar por el momento y por la naturalidad de lo que ocurra. Porque nos pasan muchos artistas que ya llevamos años en las tablas, que sabemos de canciones que son caballitos de batalla, que funcionan, que la gente las disfruta. Pero en mi caso tengo un repertorio tan amplio ya, ya más de 17 discos, son muchas canciones. Mi duda es, che, todas las que estaban ahí, las que yo elegí, eran las que la gente quería escuchar. Todas esas estaban elegidas realmente por el público. Y entonces acá me llevo unas sorpresas interesantes, porque de hecho, no todas las canciones que a veces surgen, pertenecen al repertorio más común, más esperado. Incluso a veces hasta hacemos karaoke porque, digo karaoke porque no hay música grabada, ¿no? Pero porque hasta salen canciones que ni siquiera son del repertorio y son muy divertidas. Me encanta. Sole, está divina, cumpliste los 40, ¿cómo te agarra esta etapa, no? A ver, conté a la gente el secreto, ¿no? De llegar así y pasar los 40. Mirá cómo está la Sole, hermosa, está re linda. Bueno, 40 bis, que son 41 en realidad, que así le dijimos en el espectáculo. No, secreto no hay. Yo soy una mina que hace de los 15 años que laburo, laburo, laburo. Hago lo que me gusta. No por eso hay pocos detrás de cada show, de cada presentación. La verdad que me mato trabajando. En cuanto al físico también, porque cualquier artista o cantante de alto rendimiento, o sea, de estos que estamos todos los fines de semana haciendo gira y tenemos que estar sentados durante muchas horas en una combi, en un micro, en un avión, en lo que sea, tenemos que preparar el cuerpo para poder llegar. ¿Y te comés alguna porción de pizza, un pancho, una porción de pizza, eso, va o no va? Sí, sí, sí. Yo que voy mucho en la ruta. Imagínate, o sea, trato de mantener una dieta, digo, te acorde, por ejemplo, a no tener acidez, porque los cantantes sufrimos mucho, viste, el presiujo y eso está mal. Después yo tuve una época de intolerancia al gluten, así que tuve que suspender las harinas. Pero la verdad es que estando en ruta, más de una vez me agarra, viste, sin comer muchas horas por venir por la vorágine del trabajo. Y yo paro en los carritos, viste en esos carritos que son la parrillita que para el cabenero. Ah, sí. Y cada tanto paro y me como un sándwich de bondiola. Y sí, hay que hacerlo. La vida es eso. Un poquito de cada cosa no viene mal. Claro, no irse a los excesos, pero bueno, hay que saber disfrutar un poquito de todo, obviamente. Además a mí me gusta el deporte porque el deporte me pone buen humor. No solo lo hago por ser un artista, por ser cantante, aunque es compatible. O sea, si vos leés natación, no sé, las artes marciales, el stretching, todo es muy compatible con los cantantes porque es necesario. Porque cuando vos amplías tu capacidad respiratoria, también te ayuda después en el escenario. Pero siempre me gustó. O sea, me encanta esto de superarme, viste, he corrido alguna maratón que otra. Ahora hace tiempo que no lo hago porque, bueno, ya estoy un poco más grande y por ahí hay dolores que aparecen con los años que hay que... Y si el cuerpo te dice, pará, pará. Hasta acá, hasta acá llegamos. Hasta acá. Pero me gusta, me gusta entrenarme. Qué lindo, me encanta. Sí, te ha visto mucha gente corriendo por Arequitos. Camioneros que te han sacado fotos. Me acuerdo de esa anécdota. Pero hace poco me fui en bicicleta a visitar a mi abuela. Yo vivo a 15 kilómetros y voy, vengo en bicicleta, voy escuchando música. La música siempre es mi motor y trato de ponerme como objetivo porque también, digo, cuando logro el objetivo en el deporte, también siento que después lo puedo lograr en mi carrera. Y eso está bueno. Es como, no sé, a mí me incentiva. Me encanta, me encanta. Sole, te recarga de energía. Si venís a Rosario, así que la invitación para todos los rosarinos que te vamos a ver pronto. Acá, yo también, porque ya le dije antes a Sole, hace un ratito que hablábamos, mirá, ya no quiero verte más por Zoom, le digo. Te quiero ver personalmente. Bueno, a todos nos pasa lo mismo, la verdad que sí. Pero bueno, lo bueno es que el 20 y el 21 voy a estar yo en presencia física, ahí en el escenario del Teatro del Círculo, que es de los escenarios más lindos, de los lugares más lindos que tenemos en el país. Y me animo a decirte que de Sudamérica, yo lo disfruto mucho ese teatro. Quiero agradecerle a la familia Grimolisi, que siempre confía en mí desde hace años que hacemos cosas juntas. Y la verdad agradecerle a Rosario, porque Rosario, conmigo tenemos un idilio muy especial. Imagínate que yo nací artísticamente prácticamente en la ciudad, cantando para Radio Nacional hace muchos años, en un salón que era el 901, que yo no sé si existe todavía, pero cantando ahí folclore. Y sigo visitándolos y me siguen eligiendo. Y eso que soy de acá, que soy cerca. Generalmente cuando uno es de acá, te miran así y me dicen, yo te conozco desde que sos pibita, como diciendo. Por ahí parece que el público podría no valorarte, ¿no? Por conocerte de tan cerquita. Y sin embargo, Rosario conmigo ha sido siempre súper cariñosa. Así que les prometo que la vamos a pasar súper bien. Espero verte en el espectáculo, cualquiera de los días, si estás invitado. Y a disfrutarlo porque va a ser espectacular, porque va a ser muy emotivo. Y además trae alegría y fiesta en estos momentos. Sole, querida, te queremos mucho. Rosario te quiere mucho. Gracias por esta charla. Bueno, andate a comer un panchito, una pizza, un permitido tenés. Te dejamos. Hoy no cocino yo, no sé todavía qué hay. ¿Quién cocina ahí? ¿Quién cocina? Acá en Arequito, en los mediodías, cocina la Jessy. Nosotros viste que vivimos todos juntos. Sí, la familia, todas juntas. Son tres casas que son juntas, entonces comemos todos juntos como en un quincho. Y tenemos una cocinera común, a la que más le gusta cocinar, en realidad. La que se preocupa por la comida es ella. Así que nosotros caemos a la hora justa de la comida. Y después, bueno, yo tengo las nenas que van a la escuela. Una sale a las 12 del mediodía, la otra entra una y cuarto. Así que medio a las corridas ese momento, pero está bien. Otro día lo vamos a charlar, porque esto da para muchos, son como el clan Montaner. El clan Montaner, o sea, más o menos así, la familia toda junta, viviendo todos juntos. Sí, pero vos sabés que comemos y cada uno se va a su casa y la verdad es que juntos, pero no amontonados, no entreverados. Que eso está bueno. Bueno, de hecho, ahora Natalia está de viaje, así que somos menos al mediodía. Estamos bastante menos. Bueno, está cerquita, sí, capaz que llego yo para allá, para almorzar algo. Dale, ¿viste? Un beso grande, Sole querida. Nos vemos el 20, 21 en Rosario, en el Círculo. Chingu, chingu. Bueno, gracias a ustedes, gracias, un besote. Chau, chau, la Sole, la Sole querida, en el noticiero de la gente desde Arequito, prometiéndonos Joe y un gran, gran espectáculo que se viene.